Bien, bienvenidos a la introducción a ChatGPT, guía para principiantes. Si nunca vieron ChatGPT esto lo va a servir un montón y si lo vieron también porque en su momento va a haber cosas que nunca vieron. Bien, les dejé dentro de la membresía en la sección de ebooks, justamente está el libro sobre inteligencia artificial que les he generado, donde van a dar una introducción, básicamente donde van a poder ver, bueno, desde lo más básico, cómo empezar a interactuar con inteligencia artificial, qué es un PROM, qué son indicaciones. Esto va a ser muy importante, ya sea ChatGPT, VAR y cualquier tipo de inteligencia artificial, lo vamos a comunicar mediante indicaciones en lenguaje humano. Esto cambia el paradigma, ¿no? Todo lo que es el mundo de la programación pasa a ser lenguaje humano. Que por ser lenguaje humano no quiere decir que tenemos que quedarnos en lo básico. Si generamos cosas básicas, vamos a recibir cosas básicas. Hay todo un tema de ingeniería, de PROM, que inclusive empiezan a haber carreras. Es lo mismo, acá vamos a ver un poquito de eso. Pero bueno, desde cómo trabaja la inteligencia artificial, analizando datos, inclusive a partir de las respuestas que genera analizando datos, empieza a generar iteraciones para generar nuevos outputs, etc. La diferencia entre la versión 3.5 y 4, recordemos que ChatGPT tiene dos versiones, una gratuita y una paga. La gratuita fue entre lo que está acostumbrado históricamente, es una versión muy potente, porque la realidad es que se pueden hacer cosas increíbles, pero la realidad es que la versión 4, que es paga, es muy potente y mucho más potente que la versión 3.5. Y hoy en día, en lo que es inteligencias artificiales, que tenemos ChatGPT, Cloud, Bar, que son las tres principales en el mercado, la perspectiva hoy en día es la mejor. La mejor va a tener que pelear ese lugar de mejor, porque la realidad es que las otras inteligencias artificiales también están creciendo mucho, pero por el momento, hoy en día es lo mejor que hay en el mercado. Bien, más allá de la consulta ChatGPT que es muy poderosa, se puede ir sumándole cosas a ChatGPT. Y hay dos cosas principales que se le pueden ir sumando. Uno son los plugins, que son integración con herramientas de terceros, como por ejemplo puede ser Canva, para generar plantillas, por ejemplo, para publicidad en redes sociales o otras tantas aplicaciones. Por ejemplo, hoy en día nos podemos integrar con CapCode para generar videos, nos podemos integrar con aplicaciones para generar diagramas conceptuales, etcétera, etcétera. Se está viniendo a cualquier cantidad de plugins que nos podemos integrar, plugins para generar avatares. Una barbaridad. Y por otro lado, extensiones. Extensiones de navegadores. Por ejemplo, si queremos interactuar con la web en vivo, hoy en día podemos hacer una extensión. Si, por ejemplo, queremos conectarnos a extensiones que generan, que tienen indicaciones PROM ya programados, que es AIPRM, que lo comentan en libros, una extensión espectacular, porque ya tiene los mejores PROM generados por la comunidad. Entonces uno básicamente utiliza ese PROM generado por la comunidad, indica detalles particulares de su negocio y te genera una estructura espectacular en pocos segundos. Se puede inclusive generar libros, historias largas en pocos clics. Es una maravilla. Bueno, uso el chat GPT, etc. Lo que es ingeniería de PROM, lo que les comentaba, cómo interactuamos. La realidad es que si interactuamos de manera muy genérica, vamos a recibir cosas muy genéricas. Acá básicamente nos va dando introducción a lo que es la ingeniería de PROM. Diferentes maneras de lo que les podemos comunicarnos. Lo que es la temperatura. Esto es algo que quizás no se ha comentado mucho, pero básicamente chat GPT te puede dar una respuesta muy lógica y ahí iterando a una más creativa. Nosotros podemos indicarle esto en la temperatura. Por ejemplo, si queremos una respuesta muy lógica, muy directa, muy concisa, le podemos setear que tenga una temperatura de 0.1. Entonces su respuesta va a ser muy lógica. Es un ejemplo que les puse en el libro. ¿Por qué el cielo es azul? Entonces si le ponemos, respondeme esto a una temperatura de 0.1, su respuesta va a ser muy lógica, muy directa, muy concisa, muy científica. Fíjese la respuesta. El cielo es azul debido a un fenómeno, debe dar una explicación científica de por qué el cielo es azul. Ahora si le ponemos, respondemos a una temperatura de 0.9, que ya es súper creativo, se va a ir por las ramas y va a arrancar. Bueno, sumergite y te arranca con toda una historia, porque es muy creativo. Y hay que jugar con eso, porque la realidad es que si uno está trabajando en una campaña, por ejemplo, de marketing, y la realidad es que una respuesta súper lógica no te sirve. O sea, ¿a dónde vas a llegar? ¿A quién vas a emocionar? Entonces, ahí tienen que jugar de acuerdo al contexto sobre el grado de temperatura. Es muy importante para considerarlo. Y van a tener una sección de IPRM, que es la extensión espectacular. Va a haber un curso dentro de la empresa sobre IPRM, que como les comenté, permite trabajar con cursos generados por la comunidad, más allá de guardar tus propios proms e indicaciones, permite explotar cualquier cantidad de proms de una manera brillante, sinceramente. Acá hay un ejemplo que les puse. Por ejemplo, si trabajamos en una agencia de marketing y queremos ver cómo trabaja la competencia, su estrategia SEO, por ejemplo. Podemos buscar algún sitio que nos interese, copiamos el nuevo URL, la copiamos a IPRM, y nos analiza todo el sitio, ¿no? Palabras claves, estrategia, etc. Inclusive alguna estrategia que podremos utilizar mejorando lo que ya hizo la competencia. Es un espectáculo. Y acá un montón de cosas, categorías y subcategorías de uso que podemos aplicar. Como les comento, va a haber un curso especial sobre IPRM el día de mañana, publicado en la membresía. Bueno, sin más, vamos directamente a ChatGPT. Para el que nunca ingresó al ChatGPT, es sumamente muy simple. Básicamente ingresa, por ejemplo, a su navegador favorito, y escribe en ChatGPT. Acá cuidado, que hay muchas falsificaciones en el ChatGPT. Acá en este caso me apareció primero en el buscador, pero como podrán ver, hay varios ChatGPT, que la verdad que no son ChatGPT. También pasa con las aplicaciones móviles. Lo oficial es chat.openai.com. Entonces, ingresan. Y básicamente ingresamos a la consola de ChatGPT. A ver, esto que ven acá ustedes, toda esta gran cantidad de cosas que ven, no la van a ver. Yo tengo tantas cosas porque tengo una extensión que les comenté a IPRM. Si no tienen esa extensión, nada de esto lo van a ver. Va a ser una consola muy similar, pero sin todo este machetite que hay acá. Voy a ver esto que está acá y la consola. ¿Qué es lo primero que vemos? Las dos versiones, GPT 3.5 y GPT 4. Si ustedes ingresan, no contrataron ChatGPT 4, van a poder usar solamente el 3.5. Acá, básicamente, el 3.5 es potente, es muy potente. Por ejemplo, generame la estrategia de marketing orgánico para una tienda de ropa para los próximos 30 días. Genéralo en una matriz. En esa matriz, una columna será la estrategia, objetivo, público, público, meta, temas a considerar, etc. Este es un ejemplo bastante práctico. Nos va a generar una matriz con los datos que les pedimos, la estrategia, el objetivo, público objetivo, etc. Por ejemplo, ok, estrategia, contenido de blog, aumento del tráfico del sitio web, hombres y mujeres de 18 a 35 años, temas a considerar. Súper genérico. Acá nosotros podemos empezar, acá es muy importante cuando uno interactúa con ChatGPT, más allá de hacer estas cosas, es hablar sobre nosotros, o sea, quiénes somos, qué buscamos, cuál es nuestro negocio, porque si hablamos de quiénes somos y cuál es nuestro negocio, la respuesta ChatGPT va a ser de acuerdo a quiénes somos nosotros y qué es lo que buscamos. Dentro de la sesión de ebooks tienen un libro en ebooks que se llama Potencia de ChatGPT, le dan un ejemplo, por ejemplo, si sos una psicóloga, por ejemplo, y te has ubicado en Mallorca, España, y trabajas en análisis cognitivo, bueno, especificarle todos a ChatGPT y después también especificarle cómo querés la respuesta. Yo en este caso le pedí que me genere una matriz, pero lo mejor que ustedes no quieren una matriz, quieren que le dé la respuesta de otro modo. establezcan quiénes son, qué quieren, qué hace su negocio y hacia dónde van. Entonces ChatGPT va a trabajar sobre eso y le dan una respuesta acorde a quiénes son y hacia dónde van. Pero como pueden ver, la atribución 3.5 que es gratuita es muy potente. Es muy potente y se compara con lo que es Google Bar, que es la inteligencia de Google, que es bastante básica. Bueno, y Cloud 2, lo que tiene Cloud 2 es que guarda el historial, pero en algún momento colapsa. Pero bueno, esa es la versión 3.5. Ahora, les comenté que ahí está la versión paga. Yo en este caso tengo la versión paga, que hoy en día, como les comento, para mi perspectiva es lo más potente que hay. Y la versión paga, más allá de ser más inteligente, responder, más creativo, respuestas más audaces, etcétera, tiene dos cosas muy buenas. Uno, son los plugins, que como les comento, son integración con herramientas de terceros. Básicamente, si vamos a, vamos a plugin, se nos abre esto. Estos son plugins que fui instalando yo. Uno lo instala, uno puede instalar los plugins que quiera. Es gratis instalar plugins, es gratis usar plugins, una vez que uno ya tiene la versión paga de HGBT, puede utilizar todos los plugins que quiera. Es espectacular eso. Y puede ir a la plugin store. La plugin store es la excesión de plugins. Hay cualquier cantidad de plugins. Acá ven cuatro, pero si van en all, fíjense que hay 120 páginas y cada página tiene alrededor de ocho plugins. Cualquier cantidad de plugins y acá básicamente uno puede instalar todo lo que quiera. Dan click y si se instala. Por ejemplo, hago click y esto se instaló. Ya está. No sé, por ejemplo, los que les comento. Uno puede buscar el plugin, Canva, listo instalado. Una vez que lo instalan básicamente, cuando abren el chat, van a ver lo que acabo de instalar. Canva, no sé, dan click y ya pueden utilizar Canva. No sé, por ejemplo, generame una plantilla para ropa de invierno para publicar en historias de Instagram. Listo. Básico. No sé, ¿qué quiero? Plantillas, porque quiero publicar contenido en redes sociales para historias de Instagram. No sé, ¿qué sabe? Plantillas, yo habilité Canva, no se empieza a trabajar con Canva. Fíjense que me dice, ok, estoy usando Canva. Bueno, arranco, hora de UTMáster, le explica por qué me responde de esa manera. Y acá me da plantillas que yo podré utilizar a ropa en invierno, me da con el enlace de Canva. ¿Por qué? Porque yo puedo ir directamente, hacer click en el enlace que me proporciona el GPT, ir a Canva y editar desde ahí la publicación con datos particulares de mi negocio, ¿no? Y, no sé, fíjense, ya tengo esto y esto lo puedo ir editando. Y así puedo trabajar con cualquier tipo de plugins. Como les comento, lo que tienen que hacer, pueden habilitar o deshabilitar de acuerdo a sus necesidades que están buscando. No sé, por ejemplo, este es otro plugin, yo utilizo, este otro plugin sirve, por ejemplo, para generar diagramas. Por ejemplo, generame un diagrama de un proceso de venta. Entonces, acá, yo habilité diagrama, ok, va a relacionar el diagrama, ahí fíjense que ya está relacionando, ok, tengo que trabajar con diagramas, me dice, tengo que integrar a diagramas y hecha GPT, se integra con la aplicación de diagramas y ahí está trabajando para generarme un diagrama de cómo es un proceso de ventas. Que también me voy a dar un link por si quiero editarlo directamente a la página. acá me genera un diagrama de un proceso de ventas. Es espectacular. Otra cosa muy interesante que tiene la versión paga es análisis de datos. ¿Qué es el análisis de datos que permite realizar? Muy potente, sinceramente. Esto está trabajando en Excel, manualmente, con fórmulas, va quedando cada vez más atrás. Si fijas, Advanced Data Analytics. ¿Qué va a pasar cuando hacemos clic acá? Fíjense acá abajo. Acá abajo no hay nada. Si hacemos clic acá, va a aparecer un más. Este más va a permitir cargar archivos dentro de la computadora. Fíjense lo potente que es. Pero vamos a hacer un ejemplo creando nuestro propio archivo. Por ejemplo, generame una matriz con datos dummy, o sea, datos de ejemplo, donde me indique nombre de cliente, cantidad de ingresos a la plataforma, cantidad de registro, cantidad de venta, cantidad de productos contratados, monto adquirido, generame 300 datos. Entonces acá básicamente, esto lo pueden ayudar tanto con la versión 3.5 como por la 4, lo que estoy diciendo exactamente ahora. Dice, ok, voy a generar una matriz con estos datos que me pediste, nombre del cliente, cantidad de ingresos de la plataforma, cantidad de registro, cantidad de ventas, ahí está trabajando, voy a generar 300 registros. Lo que estoy haciendo ahora es generar mi propia matriz de información, ¿no? Ustedes pueden directamente, como yo también puedo hacer, cargar un Excel ya que tengan con información del negocio, etc. Entonces acá, por ejemplo, lo que genera, ok, nombre del cliente, cantidad de ingresos de la plataforma, y me genera unos datos. Ok, me dice, sí, génerame, sí, génerame la matriz completa. Acá me dio un ejemplito, pero yo quiero los 300, ¿no? Y acá me da, ya directamente me genera un CSV con los datos de la de la matriz. Fíjense lo poderoso que es, Ya me genera un CSV. Y acá tengo el CSV que me generó con los datos dummy de la matriz. O sea, es una una verdadera maravilla. Con los nombres, nombre del cliente, bueno, acá me puso cliente 1, eso no lo puedes especificar si quieres nombres reales de persona, cantidad de ingresos de la plataforma, cantidad de registros, cantidad de ventas, ok, muy interesante. Así que vamos a hacer esto, esto lo vamos a guardar, en alguna carpetita que tenga, colpi, datos dummy. Entonces, ahora le pongo a darle en más y ahora vamos a cargar el archivo. Ahí cargamos el archivo y ahora le vamos a hacer preguntas sobre el archivo. Haceme un resumen de los de las estadísticas principales del archivo que te pase. Entonces acá empieza a analizar el archivo que le acabo de cargar, que puede encargar cualquier ssb que tenga de su negocio, etc. Y acá lo empieza a leer, ok, mira, hay una columna, empieza a leer las columnas, ok, hay una columna de visitas y empieza a dar datos estadísticos, cantidad de registro, las medias, deviación estándar, valor mínimo, percentil, etc. Y así le podemos pedir cualquier dato estadístico que queramos. O sea, fíjense lo rápido que podemos empezar a analizar información con esto. Es un espectáculo. Bueno, es una ventaja de tener el chat GPT 4, que es pago. Pero bueno, ahora vamos, ahí ya les mostré un poquitito las ventajas del chat GPT 4 sobre el 3. Ahora vamos a ir a esta sección. Ok, aquí tenemos nuestro nombre y si pueden ver, bueno, el plan, si queremos contratar, Custom Instruction. Bueno, estos son preconceptos que le damos al chat GPT. Por ejemplo, como verán, cada vez que me responde, a mí me responde como, hola, Edu de Master, es una pequeña tontería en realidad, pero uno puede setearle cositas. Yo, por ejemplo, le seteé esa tontería y después que me responda desde la mirada de la inteligencia artificial. Ustedes, por ejemplo, pueden establecerle que cada respuesta sea en base a un experto en marketing digital de acuerdo al momento, ¿no? Ok, quiero que ahora esté trabajando mucho en marketing, quiero ahora que a partir de las respuestas sean en base a un experto, como si las diera a un experto, un gerente de marketing y va a dar las respuestas desde esa mirada. Lo mismo, pueden setearle, si tienen ganas que le responda, por ejemplo, en un entorno sarcástico, humorístico, triste, que dé respuestas tristes, etc. Tal vez están haciendo una estrategia de marketing o una estrategia persuasiva, lo que sea, necesitan una tonalidad específica, bueno, empiezan a generar toda la respuesta con esa tonalidad. Y se lo pueden dejar seteado de cómo quieren que sea ya GPT. Pueden empezar a cargarle datos suyos de su negocio. Ok, mira, mi negocio es tal, tal, tal cosa, no sé, de manera que cuando generan alguna indicación ya GPT empieza a considerar eso que está customizado desde antes. Gracias.